Música Y estamos con el señor Julián Mamberto ¡Bravo Mamberto! No, 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 no director técnico Sí, verdaderamente bueno, yo es fundamentalmente el técnico de las mejores épocas del fútbol argentino Sí, sí, tenemos incluso una foto para mostrar por ahí realmente impresionante Exactamente, equipos que fui dirigiendo que se han ido al desezo todos, bueno, bueno Uno no ya estaba No lo pudo hacer subir Fundamentalmente ¿Usted no le da vergüenza? ¿Por qué? No, porque se te dice que todos se fueron al descenso No, no, bueno Pero va a haber los jugadores No es su culpa Bueno, los jugadores, yo le digo Marca, 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 me agarra un lápiz y me marca así No tengo la culpa Bueno, pero fundamentalmente No, no, no No, no Quiero que me vine a Rosario Después de mucho tiempo Para presentar mi libro Sí, sí, voy a presentar mi libro Que justamente no sé dónde lo pueden adquirir Es más, no sé si lo venden o lo regalan ¿Cuántos hizo? Tres Si tienen suerte lo pueden encontrar ¿Es mucho? A lo mejor que se sobran Vamos a ver, nosotros vamos a darle manija Yo le voy a traer esto y se lo voy a Autografiar Autografiar Ser y prensa ¿Verdad? Ser y prensa Espérenme que ya me va a contar De qué se trata el libro Bueno, lo voy a contar Dígame el título El fútbol y las mujeres de su casa El fútbol y las mujeres de su casa Sí Creeré Está bien Bien, y estamos aquí con Julián Mamberto Julián Mamberto Mamberto Director técnico Bueno, no tenemos ninguna gloria que resaltar Gloria a Dios en las alturas Gracias Gracias Bueno, por lo menos ha escrito un libro El fútbol y las mujeres En su casa En su casa Sí La mujer es en la casa Y las mujeres en su casa Claro La relación que inequívoca que puede haber entre una mujer Y las mujeres Ajá Voy a ver justamente aquí en la página 81 Que estoy viendo Estamos intrigados de la mujer que relaciona No, no, bueno Mira que siempre se queja de que marido está con el fútbol todo el día Pero tiene una íntima relación No sabe la relación Hay una íntima relación Bueno, bueno, explíqueme Mira, por ejemplo Yo tenía un equipo de fútbol Atacaban por las puntas Bueno, ahí tire, 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 tire Tipo el 7 Tira al centro ¿A dónde lo tira? A la olla ¿Dónde se guarda la olla? En la cocina ¿Quién está en la cocina? La mujer Ahí tiene, ¿ves? Por ejemplo No, no, no Está clarísimo esto La otra, por ejemplo Viene un defensor ¿Qué me hace? Me pone la plancha ¿Quién usa la plancha? La mujer en su casa ¿Me entiendes? Es la íntima relación que viene siendo Yo le digo al jugador Usted me enfría el juego Me enfría, 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 enfría ¿Quién fría? El freezer En heladera Ahí está Le dio mi libro El freezer En heladera ¿Dónde está la heladera? En la casa ¿Quién la abre? La mujer Y otra más le doy Y otra más Escúcheme Cuando uno va al baño ¿Me entiendes? Se sienta ¿Y qué hace? Entonces, ¿dónde la hace? Yo le digo al tipo Te hicieron 10 goles, arquero Te mandaste una flor ¿Eh? ¿Y dónde se hace eso? En el baño ¿Quién limpió el baño? La señora La mujer ¿Se da cuenta, Marquez? La íntima relación Es machista su libro Sí, sí, sí La verdad No, no, no Tiene 250 La tía femenina se lo va a quejar Claro No, no, bueno No, no, bueno No hace Usted no hace nada en su casa En definitiva Yo no tengo casa Ah Yo me... Yo me... Yo no, no, no Yo voy charlas Me... No, porque además Usted es soltero, casado, viudo, divorciado Tres veces divorciado Porque yo me imagino A ver, diga Usted, si quiere una mujer Quiere una mujer, no una sirvienta Nadie, nadie, nadie habla de eso Ahora se usa compartir las tareas ¿Usted no le ayudaba a su mujer a hacer las cosas de la casa? Yo he viajado mucho dirigiendo equipos A ver, yo estuve América, Europa, Asia Hacia acá me vine Porque yo tenía más equipo que lo ve De todos modos Me parece que con un tiraje de tres libros Está muy bien No, no, no me lo tires No, no, tiraje me lo tiro Uno lo tiene él Quedan dos Quedan dos Y no sé, dos señores Tienen la producción acá Ese señor que juega al fútbol Usted no lo ve No, este señor está sosteniendo los carteles Claro Le vino de asistente hoy Está asistente Bien, bueno Después tenemos algunas imágenes Y yo quiero que después me cuente Cómo armaría un equipo de fútbol ideal Ah, bueno Bueno Lo podríamos sacar Ay, que sea Lo podríamos sacar De varios equipos que yo he dirigido Sí O sea, que están Ahora, uno está ya En el Federal A ¿Se imaginan? ¿Federal A? En el Federal A La quinta división de fútbol Ajá Porque le faltaba marca ¿Faltaba marca? ¿Marca o marques? No Al final yo le marqué los rivales Porque se quedaba en el canto Y no veían nada Al arquero le tenía que gritar Esa cosa redonda Que viene por el aire Es una pelota Agarrarla Así que no Sí, sí, sí Después quiero que me cuente Bueno Acá estoy con este señor ¿Qué cosa hace? Perdón Te quiero aclarar ¿Quién es este tipo? Que yo he jugado mucho al fútbol De siete abiertos por las puntas Siempre Abierto por la raya Es el chiste ¿Quién se lo hizo? Ah, ¿quién vino a traerlo acá? No es un ordinario total Bien, y vamos a hacer un poco de historia deportiva Algo que no es común en este programa Pero bueno, siempre viene bien Más cuando hay un especialista El especialista Más o menos Como el señor Julián Manberto 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 que hay recorrido Ya le dije El mundo dirigido Así es Y vamos a ver un poco la historia De este director técnico Que hoy nos visita Con motivo de la visión De su nuevo libro Sí Yo recuerdo Adentro el libro Todos los equipos que he dirigido Equipo bueno Equipo más o menos Equipo todo tipo Bien A ver Tenemos algunas fotos Ah, bueno De su historial La producción ha investigado Una gran investigación Una gran investigación Y ha encontrado Algunos equipos que usted ha dirigido En su momento Vamos a ver primero A ver Ah, pero este equipo fue famoso Esta es Villa Dálmine Villa Dálmine 1947 Sí, sí, sí Yo lo dirigí Yo era un novato Ah, qué bueno A ver quiénes estaban ahí Cambrino Pereira y Ferrari Ajá Boncini, Tagliaferro y Longaniza Y adelante A Milante Jugaba Milanga La Frita Muñoz Saki Gansetti Gran equipo Qué memoria No, no, no A ver, a ver Tenemos otro más No, no, no Este es más moderno Sí Ah, este me dio Muchas satisfacciones Esto es excursionistas Del año 1953 En el ascenso Y ahí lo podemos ver A Cacarulo Mendieto y Gurrieri Jerez Bosca y Ginebra Y adelante Ponciano Ponciano Pontini Puntorero Y Ojo del Dedo Ajá Ahí está Muy bueno Tirando a todos Subiditos A la cintura Sí, sí Muy bueno este equipo Bien, a ver el próximo ¿Qué tenemos? Ah, este Este es quizá el mejor A ver Quizá el mejor Este equipo Lo oficiaba A una fábrica de sombreros Sí Que obligaba por lo menos A tres de ellos Usar sombreros Mientras jugaban Más de sombreros Son gorras No iban a cabecear ninguno Ajá Esto es A ver Si mal no recuerdo Este es el equipo ideal A ver Ajá Sí, sí, sí Este es el equipo ideal Bien Barraca Central 1962 En la C Ajá En la C Y a ver a quién podemos Ah, ese día formó con Fusari Lo sano Y lo roto Ajá Me la cito Me la toco Y me la toco Ajá ¿Eh? ¿Recuerdas? Fusari Lo sano y lo roto Me la cito Me la toco Y me las tomo Ajá Y adelante Betty Peggy Mary Julie Mary Poppins Ajá Bueno, bueno Bárbaro Realmente Seguramente Lo memorioso del fútbol Sí Están diciendo Ah, mire Pero no solamente Lo dirigí acá En nuestro país Ah, sí Me llamaron Me llamaron para dirigir En Brasil Ah, sí Qué bien Y dirigí Al San Pablo Este Al año anterior A que se fuera el descenso Ajá Conmigo Se fue derecho Y acá nos quedaba una Gran equipo Este es el San Pablo A ver, sí, sí 1968 Que tiene el récord De haber jugado 14 partidos Ajá Los empató Los empató los 14 Ajá Sí, se fue el descenso Y ahí veo la formación A A ver A ver Arquiño Ceciño Y Malandriño Ajá C Roberto Se cansó Se cansó Y se rajó Ajá Y adelante Coutinho Jorginho Jorginho Ricardinho Bobini Pascual Calcañote Muy bien Gran equipo Que dirigieron Es historia, eh Para contar Todos dirigidos Bueno, y a ver Creo que no había ninguna más O queda Ah, quedaba Perdón Esta que pasó Se infiltró Bueno, yo diría que ¿Están presos? No, no, bueno ¿Usted estuvo preso? Bueno, detenido Un poco ¿Y armó este equipo? Me denunciaron todos los equipos contrarios Y bueno, esta es la formación del penal de Villa Andalucía 14 Donde usted estuvo Y donde yo también dirigí vías para adentro Salimos dos veces a jugar con otros penales Así que los nombres no me acuerdo Pero creo que lo tenemos ¿Ese es? A ese Ese me parece Ese, sí señor ¿Ese es usted? Sí Ese que está acá Sí, ahí podemos ver a Fraga Ajá Ahí podemos ver también a varios guerreros conocidos Sí El Aroski no está en la mano Lara, Lara está ahí El Lara con la pelota ahí en el piso El arquero, Lara el arquero Sí Y otros del montón, ¿no es cierto? Bueno, gran equipo también entre rejas Bueno, es una verdad que No me animo a preguntarle la edad No me animo a preguntarle la edad No puede ver esta foto Bueno, no, no No le pregunté para nada Dice si no, no hay problema No, no, yo estoy Mi edad quiere saber Sí Yo estoy Venía a ver al abuelo a la misa Y el responso que era buen tipo Bueno Bueno, realmente es muy emocionante Recuerden Aplausos a uno de los directores técnicos peores recordados Si llega a armar otro equipo Yo quiero jugar con usted Yo jugaba de 9 De 9 a 10 minutos y me sacaban Es horrible Es muy gracioso Puede andar usted Puede andar, ¿no? Escúcheme Me pusieron por la punta y tenía menos centro que Frailu y Beltrán Oye, usted sabe quién le recomienda ¿Qué? Ponés un número 11 en la espalda y decir que juega de 10 Claro ¿Para qué? Un 10 mentiroso Bueno, gracias realmente por esta historia que nos ha traído Un aplauso Nunca habíamos traído a alguien así Acá viene cada uno